Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al video 17, 17, 17, 17 De los 25 videos que estaré publicando, ya nos faltan poquitos En este video voy a intentar hacer una mezcla de tres cositas que me pidieron por Instagram Que eran sonidos relajantes, 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 relajantes Alguna anécdota de la época y hablar un poquito acerca de mí Bueno, pues vamos a empezar con la anécdota Cuando yo era pequeña, pues la verdad es que la Navidad significaba para mí más o menos lo que significa para todo el mundo Cenas bastante abundantes, platillos muy ricos, convivencia con la familia Me daba mucho gusto ver a primos a los que pasaban mucho tiempo sin que yo pudiera ver Y por supuesto, regalos, regalos, regalos Y bueno, la verdad es que yo era también una niña bastante impaciente Y la consecuencia de esto era que yo solía buscar regalos de Navidad Antes de que llegara el día, o sea, no me podía esperar al momento, ¿vale? Y bueno, una ocasión sí encontré un regalo que me iba a dar mi mamá Que era un caballito Era un caballito que era como de baterías y tenía su carruaje Me gustó mucho Lo descubrí y no solamente lo descubrí, sino que lo abrí Sí, porque el regalo todavía no estaba envuelto Eso sí estaba en su caída Pero no estaba envuelto para regalo Y la verdad es que desde que lo descubrí Que habrá sido, pues no sé, como desde el 17 de diciembre Una cosa hasta el 20 de diciembre Estuve jugando con él cuando mi mamá se iba a trabajar Lo sacaba de la caída, jugaba y lo volví a guardar Creo que mi mamá nunca se percató de esto Afortunadamente Creo que mi mamá nunca se percató de ello Y si después yo se lo conté Eso sí me acuerdo, se lo conté Más o menos, pues, como Pues varios años después le conté esa anécdota Pero yo era una niña Como podrán ver, muy impaciente Para el tema de los regalos En realidad siempre ha sido así Ve cuando la gente me dice que tiene una sorpresa para mí Estoy fastidiando y fastidiando a la persona en cuestión Hasta que me revela cuál es la sorpresa La verdad es que no me puedo aguantar Así que si alguna vez alguien me quiere dar una sorpresa Mejor será que no me lo mencione Porque si no, yo no me voy a quedar tranquila Hasta saber de qué se trata la sorpresa Bueno, la segunda anécdota que tengo que contarles Mientras hacemos un poquito de tapping Con este bonito cepillo Y soniditos con sus certas Bueno, tiene que ver con que Con el paso de los tiempos Pues la navidad empezó a cobrar otro significado para mí En general, el fin de año No específicamente la navidad Quizá lo más bonito de estas épocas Tal como suelen celebrarse Pues es el tema de la familia De convivir con los seres queridos Pero bueno, pienso que eso Primero debemos intentar de hacerlo En la medida de lo posible Pues en cualquier momento del año Y por otro lado También tengo la creencia de que A veces no queremos estar con personas Algunos como yo Y ese es otro dato sobre mí Nos gusta mucho la soledad La tranquilidad Nos abrumamos fácilmente Con el contacto con otras personas Y eso también es respetable No significa que no quieras A las personas Por no pasar demasiado tiempo con ellas Simplemente tú te relacionas De una forma distinta Entonces, la verdad es que Si hay gente que como yo En la actualidad Tal vez prefiere Esas épocas Pasarlas Como más en calma Pues creo que también Es algo respetable Y sobre todo Que hubo un momento En el que yo comencé A pensar en que Sobre todo En la fiesta del año nuevo Eso de empezar El año nuevo Desvelado Quizá con una cruda O resaca Si se te ocurrió Consumir Demasiado alcohol No se me hacía La mejor manera De empezar el año Alguna vez Alguien me hizo Ese comentario Que Bueno, le parecía terrible Que la gente Iniciara así el año Y Me quedé reflexionando Y sentí que tenía razón Que pues quizá Era una época O un momento En el que yo prefería más A hacer algo por mí Quizá Un detallito De De un gesto Como de autocuidado Hacia mí Dormir Dormir temprano Para amanecer el primero Pues con mucha vibra Habiendo descansado Entonces fui como que Cambiando mi mentalidad Al respecto Y eso Es un poco Como veo La navidad Y el año nuevo Ahora No sé No me No Yo Quisiera como no Excederme En ese tipo De De celebraciones Y también Si tengo ganas De estar sola Pues bueno Creo que Me gustaría siempre Poder tener Ese respeto Hacia mí De Poder Decir Bueno Hoy quiero Estar sola Y bueno De hecho Si he pasado Me parece que Dos Dos de estas Fechas Las he pasado Solas Y aquí es donde Viene la Tercera Anécdota De la época En una de Estas Fechas Que yo pasé Sola Dije Bueno A ver Que quiero hacer Que quiero hacer Y la La idea Que se me vino A la mente De lo que Quería hacer Fue Que quería ir Al cine En la noche Yo nunca había ido A funciones Muy tarde Y entonces Esto me Llamó La atención Y bueno Quise que Ese fuera Mi plan De No me acuerdo Si fue Navidad O año Nuevo Esto Debe de tener Como dos O tres Años Que sucedió Bueno Pues fui a ver Esa película Escogí La última Función Y fui A una Plaza Que estaba Más o menos Cerca de Donde yo vivía En aquella época Esa plaza Siempre tenía Muchísima gente Era bastante Populosa ¿No? Y de pronto Cuando voy Llegando Yo iba Súper Animada Porque realmente Tenía ganas De hacer esto Que les estoy Comentando Entonces yo tenía Como muchas Ganas De ir Pero la verdad Que me sorprendió Cuando entré A la plaza Así Tan acostumbrada Como estaba A verla llena Y ya prácticamente Todos los negocios Los estaban Cerrando La función Empezaba Como a las Nueve O algo así Y ya todos Los negocios Los estaban Cerrando La plaza Ya estaba Muy Muy vacía Yo calculaba Que iba Saliendo Como a Medianoche Y debo Confesar Que esto Si me Empezó A estresar Porque Yo No tengo Carro No sé Manejar Ese es otro Dato Sobre mí Entonces yo Básicamente Me muevo En estos Transportes De Uber Y cosas Parecidas Y bueno Ya ahí Me empecé A preocupar Porque dije Bueno Y qué tal Que no encuentro A nadie Que me Que me lleve No encuentro Ningún carro Y Pues la calle Va a estar Súper sola No No sé Me empecé A angustiar Luego me acuerdo Que además Entré En la función Estuvimos Como Cuatro Personas Y Una de las Personas Que fue Se sentó Como Casi a mi lado O sea Creo que solo había Un asiento De diferencia Y eso me hizo Sentir un poco Incomoda Porque además Como que me volteaba A ver Antes de que empezara La película Como que me volteaba A ver Yo no sé Si quería hacer La plática O algo así Pero pues a mí Me dio un poquito De desconfianza Porque yo iba sola Bueno Total Eso hizo que No disfrutara Tanto la película Porque en ratos Pensaba Ay Qué voy a hacer Si no Encuentro Transporte Y qué voy a hacer Si este sujeto Me aborda O me habla Cuando salgamos No sé Además que Les debo contar Otra cosa O sea Ya me ha tocado Estar en plazas En el momento En el que las están Cerrando Ya prácticamente Y eso Que me ha sucedido En compañía Y me pone Muy nerviosa O sea Un centro comercial Vacío A mí me pone Súper Súper Nerviosa Entonces Si me empecé A asustar Un poco La verdad Y bueno Al final La película Terminó Afortunadamente No tuve Muchos problemas Para regresar A la casa Eso sí De problemas Reales No hubo Pero sí Hubo bastantes Nervios De mi parte Y bueno Ya Para Para finalizar Esta anécdota Pues en realidad No me arrepiento Porque ya que Llegué a mi casa Ya que cerré La puerta Y puse Al seguro Me sentí Bastante Protegida Y la verdad Es que Me sentí Como con mucha Satisfacción De haber Hecho algo Que Para mí Era difícil O sea Para mí Nunca Ir sola Al cine En la noche Un día En el que La gente Suele estar Con su familia Y demás O sea Haber hecho Algo Algo así Porque yo Lo quería hacer Aun cuando No lo disfrute Tanto Como yo Esperaba Por esta Ansiedad Que me dio Pues les digo Me causó Satisfacción Mucha satisfacción Y me dormí Muy contenta Sintiendo Que había tenido Ese Esa cita Conmigo misma Y que había pasado Ese momento Conmigo misma Fue la verdad Algo Muy Muy Agradable Y bueno Este ha sido El video Del día de hoy Los espero Mañana Con el video Número Dieciocho Les deseo Un descanso Profundo 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 Y también Les deseo Un sueño Reparador 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 Gracias por acompañarme Y hasta la próxima